hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos y caben ustedes sois amigos el gallo pavo el gallo del corrido cantante y confonditor del puerto de acapulco amigos hoy nos venimos a grabar a la playa bofil en su segundo vídeo vamos a grabar segundo vídeo de la playa bofil y hoy estamos en sábado 16 de marzo del 2024 estamos en pleno puente vacacional mis amigos el puente del 18 de marzo ya está ya corregido puente del 18 de marzo del 2024 así que vamos a grabar este bonito vídeo para deleite de todos ustedes ya que no pudieron venir al puente mis amigos los invitamos para que vengan la semana santa que es la próxima semana ya así que por lo pronto vamos a ver este bonito vídeo de la playa bofil sal a mis amigos ahora pues miren amigos hay mucha gente mucha gente ok ok ahí está mis amigos bastante gente vino a la playa bofil miren nada más bastante gente está celebrando el puente aquí en la playa bofil le voy a hacer un zoom ahorita para que ustedes vean cómo está el asunto aquí en la playa está llenísima la playa amigos llenísima la playa está ahí está así que ahorita la vamos a recorrer todas 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 mis amigos sale así que los invito a ver este bonito vídeo estamos en youtube grabando para un canal que se llama el gallo pavo de acapulco nos dedicamos a grabar pues las playas básicamente la belleza que hay en las playas verdad las sirenitas y también los otros sirenos como yo lobo lobo marino uno que otro lobo marino aquí lo dejo acapulco mi hermano nombre con el huracán no hombre espérame déjame hacer una pausa para que este corre fuera a playa bofil mi hermano a ver cómo le está pasando tú mi hermano imagínate con una celocha en la mano quien sufre eso es todo nadie buena compañía de mi servidor oye pero no son pareja ustedes dos ay no me calles jajajaja digo por qué no 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 porque es que aquí se vienen a destapar muchos si luego luego allá como no pueden porque están amigos y familiares y todo eso no no si conocieran mi historia no a poco eres feroz soy gallito eres feroz no dicen el pollito pero soy gallito gallito imagínate la tendencia de mi padre en paz de descanse me dicen el hormiga me lo dejo de estaría oye pero dime cómo lo están pasando pues perfecto perfecto con ganas de seguir viniendo siempre siempre que le dice a toda la gente que le dice a la gente que nos va a ver que visiten acá mi amigo el pulpo lo mejor de lo mejor el pescado de la talla y que se van a pasar unos días chidos el uno que no se van a arrepentir a eso venimos que se vengan pues ahora en semana santa verdad están tardando mi brother saludarlos cuídate mucho el canal se llama el gallo pavo acuérdense cuídate sale no se lo vaya a olvidar sale albocerte bueno pues ahí están los compas que vienen a pasarse unos días agradables de zona de esparcimiento bueno seguimos nosotros mis amigos seguimos grabando eh miren cómo están las playas amigos están llenísima de gente en la playa amigos llenísima 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 como la ven amigos como la ven como la ven en ese bonito puente así disfruta la gente que viene al puente aquí en la playa bonfil miren nada más amigos recuerda el segundo vídeo de aquí de la playa la playa bonfil hoy sábado 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 alegre 16 de marzo y el puente que se está viviendo pues es el puente del 18 de marzo día de la apropiación petrolera miren cómo están llenos los retaranes amigos llenísimos los retaranes llenísima están los retaranes llenísima están los retaranes saludos de dónde nos visitan oiga de dónde vienen de Nueva York de Nueva York oiga pónganse tantito para acá para que les dé el sol en la cara porque así los veo oscuros para qué es esto es un canal es un canal de youtube que se llama el gallo pavo a ver si lo ubican y siguen ese canal gallo pavo tú cómo te llamas Laura Laura y David y vienen desde de Brooklyn de Brooklyn dicen que ese barrio de cuidado eso de Brooklyn son tremendos mis amigos y cómo lo están pasando el de Acapulco si de Acapulco de Acapulco a este no te encanta Acapulco si han vendido otras veces o es la primera vez he ido muchísimas veces han vendido varias veces es la primera vez y cómo lo están pasando muy bonito muy bonito no y eso que yo soy el mejor lugar del mundo eso es que no no conocen todo Acapulco cuando conozcan todo Acapulco se van a ir más enamorados a la barra de Coyuca a la barra de Coyuca hasta Pompilpe a todo de punta a punta y de frontera a frontera orale Laura el canal yo me llamo bueno dicen el gallo pavo gallo pavo gallo pavo gallo pavo laura y laura y david con mis amigos aquí viene gente internacional de diferentes países y aquí los amigos vienen de Brooklyn Nueva York saludos amigos nos vemos dale ahí están mis amigos ya ven que Acapulco es internacional para aquellos que dicen que no hay turistas extranjeros ahí están unos mis amigos cómo están mi hermano bien hermano y tú bien vengo a preguntarte qué tal está este porque quiero comprarlo esto la base a la base a la base vale como 100 pesos esta si 100 150 por ahí es que están metiendo uno ajá que tú lo pones y se quiera el querer ah pero ese es más ese es más moderno exacto eso lo venden este producto por Mercado Libre lo he visto si lo he denunciado por Mercado Libre no sé si hay en las tiendas no sé la verdad yo como uso puro de estos así este sencillitos no ahora sí que aquello es más moderno ah y desde luego tienen otro valor si porque yo lo que quiero es que voy a hacer un viaje a Colombia y este y no quiero comprar cámara hay una cámara colgada entonces en el mismo célula ajá su fila si mi hermano pero este estaba le vi le voy a preguntar del brazo jajajajaj y si tiene extensión si tiene extensión se sale se saca de bien ¿cuánto? y también tiene patitas breve pues chicas ah andale si si es para allá ponerlo si y esto es todo lo que ya te da de extensión no da más da más más que yo lo uso así así es así es chipa dale que bueno gracias dale 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 bueno mis amigos pues aquí está el el compa pidiéndome asesoramiento y yo con gusto le doy lo que lo que puedo darle miren pues aquí están otros gringos gabachos y todo eso miren saludos miren personas que vienen de de otro país saludos de donde nos visita usted querida dama de donde nos visita usted de donde viene montreal ah de montreal canadá híjole está lejos híjole por allá por allá por mi pueblo también tenemos un un canadá así se llama por allá por mi pueblo por mi vh tenemos un pueblo que se llama canadá allá no sabe no entiende no entender pero no entiende el español poquito pero es re fácil verdad amigos que fácil hablar español es fácil hablar español pero bueno montreal verdad saludos hasta montreal hasta montreal hasta montreal hasta montreal saludos saluditos saludation bueno mis amigos eso brother hasta donde hasta donde van estos saludos toda la banda de california toda la banda de la montreal eso es todo chihuahuas ahí esta salud brother saludos saludos brother mis amigos para aquellos que nos dicen que no hay turistas que no hay turismo extranjero para todos aquellos es mentira mis amigos nos visitan de todo de todo nos visitan de montreal ya vieron de nueva york ya vieron ahí están los los amigos que nos visitan hay mucho turismo de internacional amigos mucho turismo internacional ahí está un tapadón de boca para todos aquellos que dicen que que viene puro turismo nacional acapulco ese es un buen tapadón de boca mis amigos para que se les quite tengan para que aprendan jajaja bueno mis amigos a ver déjenme déjenme ver el tiempo luego si mis amigos pues ya es aquí llegamos al final de este bonito vídeo del segundo vídeo de la playa bonfil esperando que les haya gustado y si les gustó el vídeo recomienden y este y compartan verdad recomiendan compartan el vídeo denle like también desde luego eso es una manera de apoyarnos salen mis amigos nos vemos para y saludos para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo